Vale, papá, ya vamos, ¿eh, Alex? Pero es mal, normal, no te vengas arriba. Estamos en un país de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, parece que es... ...arriota la rueda de el son, ¿así eres Blake Langer, con su marido de un cicamara? Grábalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un mundo de afrontar los horrores del desierto, corriendo, escondiendo o muriendo. Dios, yo no estoy preparado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es bastante limpio. Todas las mercurias en esa mujer. Ella tiene que haber pasado al menos una década en el extremo de una industria bastante pesada. Si dices eso, hermano. Ya ganaste el tiempo. Deberíamos grabar una introducción mientras estamos aquí. ¿Producción value? Claro. ¿Por qué? No es mi diaprame con esta cosa. El audio va a ser malo. Tenemos que... ¿Qué diablos? F***. Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum. Hum. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Have a soup high. Have a soup high. Have a soup high. Okay. I'm Lynn Langerman. Here for Newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona. In search of the origins of murder victim. Hey, Lynn. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. I don't know if we can use it with a command or with a declarer. We're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, a hundred miles from the nearest city. We lost the engine. Fuck. Fuck. Why? I can't cry about the A ver cómo se juega en PC Hostias, vale Voy a jugar con mando mejor ¿Qué pone? Tu Jessica, third place Joder Ay, campeón Vale Es la una y media No, las seis y cuarto Un mapa de Estados Unidos Vale Tengo miedo, la muñeca se está poniendo muy tensa Alex, hablame, tío Alex Puta madre Tú, es que No, no, tío Hostia Mario, te han penalizado tú Tío, no sé si jugar con mando o con teclado, tío Voy a jugar con el ratón, tío No, mejor juego con el mando, me estoy mareando, tío Vale 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 ¿No habrá que haber? No, no hay cuerpos. Ella no está en aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! Apenas veo, pero... ¡Qué cojones! Eso... no ha sucedido en el crash. ¡F*** esto! A priori ya te debería dejar. Bueno, no, así. Vale. Vale. Este es lo de la demo. Oh, Dios mío. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Ya estoy. ¿Te has cagado ya? Mmm, no. ¿Qué coño se están poniendo aquí? Que me estoy rayando, loco. ¡Ah! Hostia, esto me ha dado el cacos de los huevos, tío. ¿Hay alguien ahí? Por favor. Hey, hey, hombre. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Me atormenta lo que hemos hecho y el tener que separarnos de nuestros pequeños, así que... Vale, esto se hacía así, ¿no? No sé, bueno, va a estar la batería. Querida y dulce... Eli, ¿no? Me atormenta lo que hemos hecho y el tener que separarnos de nuestros pequeños, así que se acabó. Espero que me perdones por dejarte atrás y espero que Dios me perdone este último pecado. Sé que tenían que ser entregados, pero estoy destrozado por dentro y no puedo seguir viviendo. Espero que el fin llegue pronto y que podamos volver a estar juntos, salvo que Dios me condena eternamente por este pecado. Hasta entonces, espero que encuentres el confort que necesitas en los brazos de Papá Knoth. Con todo mi cariño y eterno. Vamos, que seas suicida, no sé, pavo. Vale... Una pila... Lo invito a atraparse y has encontrado a другой oxe. Yo no creo que una peluja y��é? ¡Esto estáίναι de la peluja! ¡Esto está porridge, elуд más t systematic! Un ratito de puta, elud más t ihrem animal! Para siempre, hay unos t其实 completos abiertos de la stationedilla en el campo deladio. Por mucho tiempo, surprising! ¿Qué pasa campeón? ¿No hay que salir de cámara? Vale, esto es el agua Vale Esto no estaba en la demo Hostia, mucho texto tú A ver si hay pilas tío Vale No pasa nada No pasa nada Bueno, el punto es tener que trabajar Si ahora conozco, tendrás que interactuar No hay nada por aquí, no No Satanás inibicante Si, simple God Gracias a Satan por el polo, hombre Vale, estoy cagado Esto es una canción, ¿no? El lamento de la madrona ¿Qué es esta mierda, tío? Vale, vale Dios, qué cojones tú Vale, ¿estás aquí? Te vas a cagar O sea, ya estoy cagado Yo, 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 yo para esta forma No Pero que mierda es esto, tío Pero tío Pero Pero Tío, los que hacen estos juegos son dementes, tío No No, tío No me salgo una niña aquí Que me cago vivo, ¿eh? No me va a salir una niña, ¿no? No Si, tienes que salir lento rápido, tío Tío No No me voy a engañar, me voy a decir que ahora mismo estoy con el culo apretado. Alex, por favor dime que estás aquí. Aquí es la fe y la triuncia de los saints. Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Lo he puesto normal No hay modo fácil, tío Ay, tío No me lo creí, tío Vale, a ver ¿Cómo me pasó esto? A mí estas cosas no, eh Que me cago, no, imagínate yo Vale, a ver No, no, a ver Sale ahí la tía esa Me queda claro Sé que me tengo que meter por ahí abajo No lo he visto Es que, ¿qué hago, tío? Es que corre más que tío Corre más que se inmol, tío Intenta que no te vea Dale, se ve ahí con calma Si no me ha visto antes Es que, es que, tío A ver, vamos a ver Yo me quedo aquí en la esquina, tío ¿Está aquí? Es que no la veo, tío Es que no la veo, tío Es que hay una niebla, tío Que, vamos Ni un sal de gente, tío Si queda en la esquina, ¿no? Es que Me tengo que acercar Para que salga No me has visto No me has visto No me has visto, tío Ay, que se me ha subido Un huevo y medio Escúchame Se me ha subido Un huevo, eh Tú, Ales Dime que estás aquí, tío No me dejes callado, cabrón Aquí está, rata Vale, vale, vale Es que siga aquí, tío No, tío A mí Una monja, tío No me pongas, tío Pónme, tío Un bebé, tío Pero no me pongas una monja, tío ¿Qué hago yo jugando a este juego, tío? ¿Por qué lo compran, tío? Es que, tío Oh, qué bien, tío Voy a contar las gafas, porque Vete, vete, vete Vete Dios quiere estar muerto ¿De acuerdo? ¿What? Espera, 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 espera Así mejor Yo no quiero decir nada Pero si me acabo de poner esto Es porque viene alguien, ¿no? Sí va a volver Creo que he hecho mal, ¿eh? No El buen confinamiento Que está pasando, ¿eh? El cabrón Supongo que tengo que pasar por aquí Hostia, ¿quién se acaba de hacer estos Puto juego, hostia? Vale Y ahora que hay un problema ¿Tengo que entrar en la casa o ahí, tío? Me sigo recto Voy a ir fuera, tío ¿Dónde tengo que ir, tío? No me has visto, tú no me has visto ¿Dónde tengo que ir, tío? ¿Aquí no? ¿La ventana? Si he vuelto al mismo sitio Va, no, juego, tío Mi puta madre Joder, no es mal, no es mal ¿Qué cojones? ¿Qué? No, 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 no No, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no hay... ¿Por qué no hay disfrutados en lo que quieras, tío? ¿Por qué no hay disfrutados en lo que quieras? A veces no tendremos que hacer frente a nuestros pecados Y queremos estar bien con Dios Si las visiones empeoran, los sueños perduran al despertar Eso significa que las tripulaciones no hay caso casos más... Tío, no entiendo nada de lo que quiere decir este juego, tío ¿Qué es esto? Yo soy que yo soy Y eso es todo lo que tiene que hacerlo Me cago más con tus gritos que con el juego Lo que tienes, tío Pero... Dios nos ha enviado a esta... ... mujer... ... morir... ... como un angel rebeldoso desde el cielo Take the gag off ¿Qué tal es la mordaza? Dios, te pregunto a quién es este El Sargento? El extranjero que viene a nosotros No Se puede saber que tengo que hacer, tío Por ahí no puedo ir Oh, una pila de gatis Tío, ¿dónde tengo que ir, tío? ¿Tienes idea de dónde tengo que ir este man? Porque... No tengo ni puta idea Por aquí no puedo saltar Qué coño Hostias, vale Por lo menos es el juego realista, ¿sabes? Pero vamos Yo tengo a estos putos bichos aquí, chaval Ya te digo yo que aunque me canse, yo corro Tío, no sé a dónde tengo que ir, tío Tío, no sé a dónde tengo que ir, tío Pared. Pared. Busca un hueco en alguna pared. Aquí no hay nada. ¿Qué cojones? Escucha, escucha, que se ha matado. Bueno, uno menos. Solo quedan mil. Venga, let's go. Esto tiene que ser donde tengo que ir. Y por aquí he venido. Ventas. Supongo que es por aquí el camino. Estas ventas tengo. Encontre a Linn. Nada importa pero a Linn. No hay nada, tío. Tengo tanta material a tonto, tío. Aquí no hay nada. Es que la lógica es que vayas por ahí, pero... Porque este camino no está por aquí. Ah, coño. Mira, ya está. Soy retrasado. O sea... Un terminal. Pérate, recupérate. Que no quiero tragedias. El ángel... Este es el ángel... Este es el ángel... Este lo dejo así porque da... No voy a leer eso porque... No entiendo nada. ¿Qué es esto? Es un saco, tío. Pensaba que era un niño muerto, tío. Y en mi cabeza también. Oye, al fin, esto me ha dado un poco de respeto. Estoy listo para el horde. Pero qué mierda es esta, tío. Joder, mucho texto, tío. Vamos a hablar un papá, no. Te ruego que te encuentres en una historia preocupante. Espero que sean servicios, y no es que no sean nada más. Es que es mucho texto, tío. ¿Esto que lo habráICA de proteger, podría traer lo que usaría? ¡Otragan a mi entrar! ¡Pero por favor! ¡Que me van a coger! Pero es que esto es... es previsible. No cuela, no cuela, no cuela, no cuela, no cuela. ¿Ves? Aquí el juego está tranquilo. No hay sustos. Todo con calma. Como venga la hija de puta de esa otra vez, como me has dicho. Hostias. No hay sustos. No hay sustos. Madre de la madre de la hermosa y la hermosa de la hermosa. Esto es como un papanote este. No me gusta que me digan estas cosas porque estoy seguro que es para... Cerrar. ¿El de hecho estoy muy cañado, pero es que estoy cagado, vale? ¡Ren! ¡Oh, Dios mío, Blake! ¿Estás bien? ¡No! ¡¿Qué diablos?! ¡No lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que correr! ¡A el exterior! ¡Lynn! ¿Dónde vamos? ¡Lynn! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡Mi cerebro! ¡Hagga! ¡Nos da mal! ¡Nos da mal! ¡Dónde vamos! ¡Esperas! Yo creo que es sitio de... ¡Pero no me preguntes! ¡No me preguntes! ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! ¡A la mejor del mundo exterior que llegó de los cortes de tiempo atrás no consigue el paquete! ¿Qué? ¡Qué la han embarazado? ¿Qué? ¡¿Quéruz! ¡If fuera del dobra! ¡En su vientre! ¡Qué duplo! ¡Ok! No, 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 no. Bueno. No. No. Me tocan y me pierde sus ojos! ¡No! 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 ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Está bien! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡No, tú! ¡No! 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 ¡Lynn! ¡No! ¡Vale a la mierda! ¡Lo vuela! ¡Lame! ¿La están matando? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Es la monja eso? ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Puede! 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 ¡Ya estoy! ¡Puede! ¿Qué tal? ¡Puede! Dios no te fearsa... No como yo... ¡Puede! 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 ¡No! Esto es un hombre de una mujer, tío Toma, ahora Va, que morirás Y se van Oh, Dios ¡Lynn! Vale, que ya puedo jugar, vale Espera un momento, tío Voy a arreglar lo del mod A ver, espera un momento, Mario Que te voy a... Esto está más bugueado, tío Un momento, que por favor Timeout ¿Cómo te quito el timeout, tío? Untimeout, mariette Vale Eh... Stream elements Vale, como se dice, Mario Ya puedes hablar ya No, no, no insultes, cabrón No, no insultes, cabrón No, dejes de insultes todo Porque si no, se te banea ¿Qué mierda eran ellos? Se llamaban a los heretics ¿Lynn llamaban a la madre? No es solo un culto Son dos lados Los cristianos y... Hay dos bandos cristianos Y algo más Voy a voltearte bajo el agua Vale No sé, ¿es que serán los que acaban de salir? Creo que eran tíos tan raros No, todos son raros Todos son raros, marijos Todos Bueno Menos mal Menos mal Menos mal Bueno, gracias a Esteban, tío, por pasarte, hombre Muchísimas gracias Muchas gracias, Esteban ¿Tú qué haces, autista? Deja tu follow Ya lo tiene, ya lo tiene Grande, Esteban Tío, estoy Pues deja tú su hermano No, no ¿Cómo que no? Déjatela tú, ¿no, hijo de puta? Yo no tengo dinero El secret Igual los pega en el ano Yo solo tengo dinero para una persona ¿Y qué es esa persona? Mi familia Sí, sí No creo que te pete en el culo, Mario, en verdad O sea, si juegas como un juego hoy No, mira, mira Hay cosas que odio Hay dos cosas que odio, tío No, no, pero que no me cuentes que cuando llegue el terror, me llega LOL Dilele a tu amigo que yo soy de su familia Que me pase el Fórmula 1 La sabes, Alex Sí, sí Un fuerte abrazo En teoría, esta tía se ha suicidado porque yo no la quería Porque me fui con la otra Y esto es muy raro, tío Es que según por aquí, a veces no tienes que hacer esto Claro, ahora estamos en el stream Ante dos mil viewers No puedo liquear muchas cosas Qué mal rollo Sí, mal rollo, no Yo, hijo de puta, que estoy jugando Claro, claro, claro No puedo liquear El nombre de Mari Madre de Mario Antonio Natalia Es Natalia, ¿no? ¿Toma la? ¿La que ha muerto? ¿En el juego? Pues no lo sé ¿No se llamaba? ¿No se llamaba? ¿Y es que saló? Sí Qué mal desimulamos Eh, no, 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 no No, tío, me voy a ir al Netflix No, 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 no No, 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 no Tira pa'lante Alex, Alex, no, 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 no Vey pa'lante Tira el ojo y pa'lante No estoy mirando, no estoy mirando Corre, corre Tira Ay, ay, ay Ay, 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 date la vuelta, niño Que te estás siguiendo Calla, 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 calla ¡Calla, calla! Tú estoy subiendo como tío, tú. Para, para, para. ¡Que te estabas siguiendo, desaparecido! Espera tú, ahora sale de una... ¡Alega! Te tiro al mando, eh. Ahora sale ahora... Tío, ¿cómo se llamaban... ...las mierdas estas, tío? Tío, ¿cómo se llamaba lo que hay en los lados de la pared? ¿En los lados de la pared? Sí, tío, lo donde guardas las cosas. ¡Taquillas! ¡Ah, taquillas, eso, coño! Va a salir por ahí. Un pedo de mancha de sangre que hay ahí. ¿What? ¡Mi puta madre el baño, tío! Aquí siempre pasan cosas. Todos sabemos que será la siguiente, ¿no? Es que, tío, me relajo, tío, y no me quiero relajar, ¿vale? Porque es que, que sé, sé, sé que me ha pasado algo, tío. ¡Mi puta madre el susto me ha dado, tío! Ah, que se ha bloqueado. ¡Tad, yo pido esto! Ya no estamos fuera sin sentido alguno. No veo la mierda. Si te soy sincero, Alex, me siento más seguro en el colegio. Yo con la mancha esa no quiero volver, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas que voy a volver aquí. Que vuelvo aquí, tío. Yo no quiero volver aquí, tío. No quiero volver aquí. ¡Mi acercial hace sonidos raros, creo que llevan mucho tiempo entendido! ¡Joder! ¡Me lleva todo el día! Tu imagen eres tú, ¿verdad? Veo que te mataron en la calle... ¡No! No, no. Pues, a los que no te encuentren de aquí, tío. ¡Vamos! ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. ¿Pero decir, eres uno de ellos? ¿Y en qué lado eres? ¿Por qué no estoy tratando de matar a ti? Yo... No nací. Me parece demasiado para mantener la confianza. Pero no eres uno de esos otros. Los hereticos. No dijiste que mi esposa se quedó. La esposa que tuviste que retirar. No reclamar con nada. Se presionó en mi mano a mi. Y ella, número 15. Me desculpe. Pero cuando eres tan agresivo... ...que el que me pusieron... ...fue mi antichrist... ...y tuve que romper la boca y matar al niño. En la cuarentena. Me escribí en la cuarentena. No tengo que hablar toda mi vida. Es una gran vida. No, no, no... Zora, tu hija. Estaba de 8 meses embarazada. Un caballero de la puerta. No es un caballero. ¡Sí! ¡No! ¡A la de la madre! ¡Es por eso que nos llegamos aquí! ¿Está bien? ¿Estás bien? Por favor... Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. No gracias a Dios. Gracias a Dios. Casi en Dios. Dejaste debajo dentro. ¡Ahh! ¡No, hasta que cuero! Eres gente que tu cabeza está haciendo. Seré bien. ¡Me... A mi esto no me pierda mucha confianza eh, osea... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada aquí, mantendremos salvo. Esto no pinta muy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy miedo. ¿Está llegando? ¡Está aquí! ¡No! ¿Que? ¿No hubo pesadillas? No tiene sentido esto, tío. No, 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 no. Ya no, 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 no. Estaramos, 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 estaramos. Mi hija de... A la puta del diablo... ¡El diablo! No, 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 escúchame, me he pasado muy mal antes, vale, con esta. No, no, no! ¡No, no! ¿Ves a mi? Mi hija, mi hija. ¡Suscribete a la noche! ¡Pero por favor, déjame hablar con ellos! ¡No! ¡No! ¡El infierno es! ¡No! Su cintura empezó al enemigo. No, no. Dios y el profeta, ambos quieren. ¡No, no! ¡Eso yo sí cuando veo full wheel! ¡Dios no te escuches, muerto! ¿Qué cojones? ¿Que lo has hecho? ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¡No lo ha colado como un cochinillo! ¡No! Dios te pierde. ¡Dios te pierde! ¡Dios te pierde! ¡No! ¡Dios! 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 No lo he pasado muy mal antes con esta hija de puta, ¿vale? No sé ni como me he escapado, tío. No sé ni como he pasado ahí. ¡Dios! ¡Esto es un tablón! No me ha dado a ella. Me ha dado aquella. ¿Vale? Gracias. Bueno. Pues uno menos. Está encima de los buenos. Estoy durando demasiado, me estoy sorprendiendo. No creo que tengo que ir ahora. ¿Dónde está ubicado esto? En Arizona, Estados Unidos, sí. Todavía mismo aquí sí. El colegio no tengo ni idea. En el agua. Me ha parecido un bicho por el agua, chaval. Buena suerte. Calla, calla. Pongo Netflix. Ya verás tú, chaval. Me vas a ir del cuero del agua, chaval. Pero parece como una especie de isla, ¿no? Es en Arizona, el desierto. Me está rezando, ¿sabes? Toda la música, la música, la música, todo. Bueno, yo me la juego. No sé. Tengo que confundir. Vale, he que estoy despues de perder dos promos aquí. ¡Ostin Dios! Que bien me da cuenta de esto, tú. Escucha algo, Esquilda. No, no, no. Que viene la novia. Tú no, que no vengas, hija de puta, que lo paso muy mal antes, ¿vale? Y le cómeme el coño. ¡Cómeme la almeja! A ver, a ver. Uy, 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 sí, sí. Tú ve por ahí, tú ve por las hierbas, amigo. Tú ve por las hierbas, amigo. Vamos a ver, vas a tener que ir cien por cien. No puedo por las hierbas. Vamos a poner Netflix de momento. Calla, calla. Mi puta madre, Alex. Alex, Alex. ¡Hostia! Es que menudo hacha, ¿vale? ¡Hostia, míralo! Míralo, el pobre. El que nos ha salvado. Frienzoneado. ¡Hostia! No, no, pero ese no es, eh. Ese es otro, ese es otro, eh. Ese soy yo en la vida. Arrastrado por el suelo. Eh... 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 ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Tendrá que abrir la puerta, supongo. No me deja, eh. Eh... Estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Yo ya acepto mi final, ya. A lo mejor ahorita te tienen que coger, ¿sabes? Vale, está media vuelta A mí sí, me puedo meter por aquí, tío Vale Esta también estaba en la demo Calla, 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 calla La mitad de vez es para el árbol de pino, sí, sí Seguro Sé que tengo que encontrar un salto Y de ahí me va a perseguir la hija de puta esta Porque eso estaba en la demo Tu tío Como cojones saben que estoy por aquí tío Joder con mi gran herida Y de ahí Y de ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, no Que cagao La clave es siempre ir por el borde Mira, está el salto aquí, no? Si, corre Menos mal Ya me tiene que perseguir esta hija de puta Si no la han cambiado Es que lo sabía Ya está por ahí tío La estoy escuchando tío Está por ahí tío, la estoy escuchando tío Alex ¿Qué? No sé No sé si me paso esto yo, eh Esta parte se la vi al Ibai a esto Y al Reven Y no, no, eh Chunga, eh Si se me quita el agua tío, estaría de puta madre No, no, no Es que está aquí tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahhh! 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 ¡Out! ¡Ahhh! ¡Auuuuuh! ¡Aaah! ¡Cómo está el objetivo! ¡Aahú! ¡EOendo Anti cont fini! ¡Bueno, no pasa nada! ¡¡Bueno, no pasa nada! ¡¿Tu un CAP hits? Vale Respira hondo Respira hondo Sé lo que tengo que hacer aquí Hostias que viene Palo yo otra vez Es que no ha pasado nada Pero tío Vete, vete de aquí ya Pesao No se va tío, no se va Vete, vete, vete Hay dos ahí Se va uno para la izquierda Y el otro no se Vale Sé que tengo que abrir esta ventana Esconderme Coger el carro y subir arriba Vale Un estado derecho y el otro está izquierda No, 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 no 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 No, no Vale Vamos a ver Aquí está Vale, vale, esta vez me la hago, eh Es fácil, solo tengo que esperar a que se vayan Cojo el carro y me subo arriba ¿Dónde está el container este, tío? Pasa que no sé si el otro se ha virado ¿Habían dos? Hostia, aquí viene tú O por lo menos aquí puedo ver Así me gusta Que te vayas Te he llamado a tu padre Pasa de rata Alex ¿Tú crees que se ha ido ya? Bueno, no sé, bueno, estoy mirándola ahora Maradita rata, me deja solo Me la juego, ti Si no, lo vuelvo a hacer Ah, que llevas en el En el este, todo el rato Bájale, vale, vale No, que base Que llevas en el barril todo el rato De puta madre Pero qué cojones, loco Ah, suerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no Yo cuando pierdo la broma platino Soy retrasado, ¿no? Soy retrasado Sube arriba y corre Soy retrasado, soy retrasado Voy a avanzar un poco más media, ¿eh? Voy a avanzar un poco más media, ¿no? 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 Parece que me estoy tirando una PM, tío ¿Se puede saber qué coño estoy grabando? Pero aquí hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? Hay dos caminos Hay dos caminos, ¿no? 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 O bueno, otra pilita más Es ahí, ¿no? O aquí Vale No pasa nada Hay que intentarlo Vale, vale, vale Tengo que grabar esto otra vez Entonces, ¿qué es por aquí? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo No Vale, es aquí Menos mal, menos mal, menos mal Me voy a ir a caer otra vez Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Es la Jessica esta? ¿Qué? ¡Guau! ¡Espera! ¿Qué coño? Se viene asustado ¡Uf! ¡Mira, amay! Hay que ser una capela y traer a la capela ¡Nos vamos a cruzar a esta... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y tenemos que estar listos por la violencia rusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú, Alex, irías aquí? ¿Aquí ya tú sabes? A Selena Gomez, por supuesto que iría. Sí, sí, a Selena Gomez. ¿A estar expositos, no? Sí, sí, sí. Igualita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, es que te juegas. Joder, me acabo de pasar la lengua por la herida y madre mía. Estoy muy relajado y no me hace ni puta gracia. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, y no. A él, a él. A él. A él. A él. Tiene con el culo apretadito, ¿eh, Alex? Que hora es? 067. Voy a hacer un poco más. A ver, voy a que ir a monto ya. Bueno. Voy a hacer esta parte Que se cola es Pum, que creo que me va a costar No funciona Pum, que se cola es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 a dar algo, tío. ¿Marta? Los demás la llaman Marta. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, qué mal he pasado. No, no, yo lo dejo aquí, tío, chavales. No puedo más, me va a dar algo, tengo sueño. Y encima, es que son las 7 de la mañana, madre de Dios, he despertado a todos los vecindarios, encima un domingo. Madre de Dios. Bueno, nada, chavales, muchas gracias a los que os habéis pasado, muchas gracias a los nuevos follows. Y pues supongo que cuando me levante continúo con este maravilloso juego. Así que nada, nos vemos mañana.